Ya no vamos a utilizar esas sillas de estos novios, ahora vamos a escuchar el consentimiento. Yo, María Auxilio, te acepto a ti, María Auxilio, como mi esposa, que me acepte bien, como próspero, con gracias, la salud, la enfermedad, de amarte, de esperarte, todos los días de mi vida. Yo, María Auxilio, te acepto a ti, Raúl, como mi esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no los separe el hombre. Ahora, por favor, miren, sus padrinos y el lazo, aquí atrasito de ellos, con el lazo estendido entre sus manos, para ver, decirlo, se acercan los anillos, se acercan los anillos y las arrasan conmigo. Se acercan, por favor, se acercan, por favor, acá un ladito, ven, allí, ven, se acercan, muy bien, así entre sus manos, ahí, ahí, ven. No hay padrinos, sus padrinos de ensidio, los vamos a agradecer. Lo que vayan a bendecirse, pueden acercar, porque es el momento. Envía, Señor, tu bendición, sobre estos anillos, estas arras, este lazo y estos sirios. Que bendecimos en tu nombre, para quienes los van a llevar, se guarden absoluta fidelidad. Goce de la paz que deben cumplir tu voluntad, y vivan amándose mutuamente en su matrimonio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María Silvia, presidente de México, como signo de amor, de fidelidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Raúl, recibe este anillo, como signo de mi amor, de fidelidad, en el nombre del Padre. Amén. 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 Gracias al Señor, democracia, democracia al Señor. Demos gracias al Señor, democracia, democracia al Señor. Gracias 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 al Señor. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se escucha el aplauso hombre! ¡Gracias! 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 ¿Qué hicieron por ahí los muchachos? ¡La Liga! A ver, vamos a estar aquí por ahí, el nodo, por ahí la Liga, no sé qué. ¿Dónde viene por ahí? A la Liga, ¿verdad? ¡Ahí el azar! Por ahí el nodo para los caballeros. ¿Aquí están los caballeros? ¡Aquí están los muchachos! ¿Están listos? ¡Aquí están los muchachos! ¡Vamos a contar la mente, dice! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Vamos a contar la mente, dice! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Muy empuje! ¡Muy empuje! ¡Ahí están! Por ahí los hoteles que estcan por ahí sus regalos, sorpresa. ¡A ver los chiquitinos que no ganan tanta bola por ahí! Porque no se van a hacer más tarde por ahí la cámara. ¡Ábranle campos por ahí, al regalo de sorpresa! ¡Ahí está saliendo ya lo que es prohibición, por ahí! ¡Lobos, lobos, y más lobos por ahí por los chiquitines! ¡Siguen saliendo, los chicos! ¡Lobos por ahí! ¡Abre el campo por ahí los indines! ¡En la cámara! ¡Abre el campo por ahí los indines! ¡Abre el campo por ahí los indines! ¡Abre el campo por ahí los indines! ¡Abre el campo!